Buenas tardes. Yo soy el doctor Iván Antunes, gastroenterólogo. Trabajo en auxilio mutuo. Me pidieron que hablara del tema de cáncer de colon. Este mes es el mes de prevención de cáncer de colon, marzo. Y nos pidieron a un grupo de gastroenterólogos que pudiéramos hablar e interaccionar con el público y con otros colegas. Voy a hablar, pusieron de título que es genética y cáncer de colon. Voy a mencionar algo de genética, pero si fuera a dar un mensaje de entrada, es que la mayoría de los casos de cáncer de colon no tienen que ver con síndrome genético, sino que es lo que llamamos esporádicos. Es la primera vez que hablo en este formato. Estoy hablando yo sin un entrevistador. Así que espero que los que estén conectados sea algo interactivo. Si tienen preguntas, por favor, háganlas durante la entrevista. Si no, pues yo voy a ir hablando de los temas que yo creo que son principales en este mes de prevención para lograr que las personas tengan la información necesaria para manejar o ayudarnos a prevenir el cáncer de colon. Como dato general, el cáncer de colon, el de los cánceres más comunes que existen tanto en hombres como en mujeres, es la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico, superando los demás. Se dice, sabemos que cerca de 5 personas son diagnosticadas con cáncer de colon todos los días en Puerto Rico. Y como les mencioné, el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad. Las guías generales nos dicen ahora que debemos empezar la prevención a una edad más temprana que antes, a los 45. La colonoscopía y las pruebas de sentimientos como sangre oculta en Puerto Rico están aprobadas para hacerse o comenzar a los 40 años de edad. Uno de los detalles más importantes de cáncer de colon es que, distinto a otros tipos de cánceres comunes como próstata, como seno, el cáncer de colon es totalmente prevenible. Y es prevenible si hacemos estas gestiones o estos procedimientos con tiempo. Una colonoscopía lo que busca es identificar si hay unas lesiones premalignas, tempranas, que son pólipos. Y esos pólipos nosotros los gastroenterólogos los podemos remover de una manera bastante sencilla, sin tener que... Y ahorrarle a ese paciente literalmente un cáncer más tarde en la vida. Voy a mencionar lo... Sabemos que hay también síndrome genético o genética envuelta en el cáncer de colon. Personas que tienen cualquier familiar, que han tenido cualquier familiar cercano con cáncer de colon, pues sería bueno que se entrevisten con su médico, porque quizás tienen que empezar a hacer un rendimiento más temprano. Hay unos síndromes familiares, ¿verdad? El más común es el síndrome de Lynch. Y este es un tipo de síndrome genético donde aparte de cáncer de colon pueden existir otros tipos de cánceres como endometrio, ovario, estómago. Y el historial familiar de cáncer de cada paciente es bien importante no solamente hablar de colon, sino tratar de buscar otros cánceres, porque eso nos puede ayudar a dar una alarma para personas que tengan que empezar a hacer sentimientos o prevención más temprano. Como les mencioné, la prueba por excelencia para prevención de cáncer de colon es la colonoscopía. Este es un procedimiento que es bastante sencillo, ¿verdad? Lo más complicado yo les diría que es la preparación. El paciente tiene que hacer una dieta el día anterior, donde solamente puede ingerir líquidos claros. Y tiene que tomarse, obviamente, un laxante. Probablemente eso es lo más incómodo. El día del examen es un examen que se hace bajo sedación, así que el paciente debe estar acompañado. Y una vez con nosotros, el paciente es pedado y hace un procedimiento que consiste en introducir un instrumento que tiene una cámara por el ano para ver todo el intestino grueso. Y de haber algún pólipo, pues ahí lo removemos. La mayoría de los pacientes se van directamente a su casa cuando terminan el procedimiento y van a comer y hacen su vida relativamente normal de nuevo. Otros métodos de prevención, ¿verdad? Que son muy importantes son, por ejemplo, la prueba de sangre oculta. Esa es una prueba que se debe hacer anualmente. No es hacerse una prueba de sangre oculta una sola vez y ya decir, pues no tengo nada. Es una prueba que se debe hacer anualmente. Y de estar positiva, pues entonces el paciente debe hacerse una colonoscopía. Hay otras modalidades más modernas, ¿verdad? Como pruebas genéticas de la excreta, esas ahora que están más en boga, ¿verdad? También son pruebas que tienen que hacer anualmente. Y también son para identificar ya lesiones más avanzadas. No para identificar lesiones tempranas como la colonoscopía. No veo preguntas, ¿verdad? Así que voy a seguir dando los datos. Bien importante mencionarles que hemos tenido un año de pandemia donde la mayoría o muchas personas han dejado de visitar a los médicos por razones obvias, ¿verdad? Y tenemos datos en Puerto Rico de que en el año 2020 se identificaron muchos menos casos de cáncer de colon que en el 2019. Y esto no es porque los pacientes no estén ahí, es que simplemente no están llegando al gastroenterólogo para hacerle su diagnóstico. Así que es bien importante que se entienda que ya a la mayoría, por no decir todos los gastroenterólogos, estamos listos y estamos haciendo procedimientos, estamos usando la mayoría de todos el equipo de protección personal para proteger a los pacientes y proteger al personal que tenemos. Y es bien importante que se mantengan buscando la ayuda y buscando, así no solamente con el cáncer de colon, sino con todo a su salud, tanto las cosas que son preventivas como buscar el cáncer de próstata, de seno, de colon, pero también el cuidado de las condiciones crónicas. No podemos estar con miedo a la pandemia, de cuidarnos de las demás condiciones de salud. Le voy a preguntar a la persona que está dirigiendo si tienen alguna pregunta o tienen que, algún tema que quiera cabalque, aquí por el chat que tengo con ella, no hay nada que esté ahí, déjame ver el tema que puedo mencionar. Le voy a preguntar a la persona que tiene que ver con el cáncer de colon, descuidoso porque es lo que uno hace todos los días, ¿verdad? Pero cuando tienes que hablar así, sigo una entrevista, pues vamos a quitarlo suya también. Aparte de mencionarles, ¿verdad? Otras cosas que son importantes, ¿verdad? Los mitos o la parte cultural de los varones, los varones nos hacemos mucho menos pruebas de prevención, visitamos menos el médico y más estas cosas que tienen que ver con pudor, ¿verdad? Les digo, hoy día yo creo que estamos viendo los varones más jóvenes están siendo un poco más cooperadores o más abiertos a estas cosas, o a estos procedimientos, ¿verdad? Y importante mencionar también que el cáncer de colon estamos viendo en Puerto Rico y Estados Unidos una cantidad de casos en pacientes más jóvenes que no era lo usual, ¿verdad? En los últimos años estamos identificando cánceres en personas mayores entre los 40 y los 50 y eso era bien poco común en algún tiempo. Tengo una pregunta de Ivonne Flores. Gracias, Ivonne, por ser la primera. Cuando mencionas familiares, por ejemplo, tíos, primos, yo pensaría primero en... ¿Qué prueba vamos en el algo genio? En la familia directa. Hermanos, hermanas. Ahí vas a mamá, papá, abuelo, abuela. Y sí, por lo menos los tíos también son importantes. Tienen que ir por cada familia que está por encima del tío, para cada generación, a ver qué tipos de cáncer ha habido. Y como les dije, con el cáncer de colon, el historial genético o el familiar, no se debe quedar solamente en cáncer de colon, sino que debemos abarcar en otros tipos de cánceres comunes, como endometrio y como barrio, estómago. También es así, ¿verdad? Este doctor genético como el de Lynch, que pacientes mujeres que se identifican que tienen cáncer a una edad temprana, muchas veces se considera en ese mismo procedimiento, si ya quiere cirugía, a veces tenemos que hacer una evaluación genética y si sabemos que tiene el síndrome, se le debe ofrecer a esa paciente removerse su útero y su ovario, ya que el riesgo de cáncer en estos órganos es bien alto también. Espero haberte contestado a la pregunta. También estaba hablando de cáncer en personas más jóvenes. Es importante que los pacientes que estamos diagnosticando con cáncer más temprano, también es un cáncer mucho más agresivo. Encontramos en etapas mucho más agresivas, ¿verdad? Y el paciente tiene un prognóstico más pobre y una calidad de vida desgraciadamente bien horrible si encontramos ese cáncer tarde. Siempre hay dudas de la gente, ¿verdad? Las más grandes son, ¿con qué frecuencia? Pues a menos que no haya un síndrome genético de los que he mencionado, la persona común, ¿verdad? Que no tiene historia familiar, esto no es un procedimiento que hay que hacer todos los días, o sea, todos los años, ni cada dos años, ¿verdad? Es bien raro que tengamos que hacer ese procedimiento tan frecuentemente. Usualmente, se puede hacer la primera y la segunda, deben pasar 5 o 7 años. Y hay guía en Estados Unidos que tuvieron que poder esperar hasta 10 años. Así que es un procedimiento que te lo hace y probablemente va a estar, si está todo bien, si está limpio el colon y no encontramos ningún cólipo, probablemente vas a poder esperar hasta 10 años para hacerte la próxima. Así que es cuestión de comer maldía y dar el primer paso. Y bien importante, ¿verdad? Estoy hablando de prevención, estos son pacientes, cuando hablamos de prevención, son pacientes que no tienen ningún síntoma. Si usted se siente bien, que tiene unos laboratorios perfectos, que va al médico y le dicen, usted está nítido, o como quiera, si está en la edad de prevención, se debe hacer. Sin embargo, hay pacientes que ya tienen lesiones o tienen algún cáncer, ¿verdad? Y estos pacientes ya tienen síntomas. Así que los pacientes sin síntomas se hacen estudios preventivos, pero cualquier paciente que tenga alguno de los síntomas que les voy a mencionar, pues deben de buscar ayuda médica, porque son signos que podrían significar que hay algo malo. El más común, pues, sangrado rectal, estreñimiento, cambio en el patrón de evacuación, excretas finas, ¿verdad? Estreñimiento intercalado con episodios de diarrea. Y como ven, estos son síntomas que pueden ser tan comunes como estreñimiento común o como es inevitable, pero no se debe de ignorar, ¿verdad? Sangrado es uno de los síntomas más frecuentes cuando hay lesiones avanzadas y está en la parte final del colon. Y si esperamos a que eso, lo triste es que si esperamos a que ocurran esos síntomas, usualmente es tarde o ya hay lesiones avanzadas. Así que prevención antes que nada y no ignorar ningún síntoma ni ningún signo, ¿verdad? Que el cuerpo nos esté dando. Que tener en la mente y estar pendiente de que si ocurre algo de eso, pues debes de visitar a tu médico primario o a tu gastroenterólogo y ellos deciden cuál es la mejor manera de manejar o de evaluar los síntomas que tienen. Déjame ver qué más tengo aquí. Bien importante, yo soy parte de la coalición de cáncer de colon también. Hay un grupo de profesionales que se esfuerza para llevar este mensaje todo el año. Obviamente estén pendientes porque están haciendo distintas oferencias, intervenciones para hablar del tema. Importante, ¿verdad? Es decirles que la mayoría de los cánceres de colon podrían ser prevenibles hasta en un 90% de los casos. Así que si hacemos la prevención apropiada y hacemos el cuidado, pues si es un cáncer como lo mencioné, se puede prevenir. No tengo preguntas hasta ahora. Creo que hemos tocado probablemente los temas más importantes relacionados al mes de prevención de cáncer de colon, ¿verdad? Prevención es la palabra, ¿verdad? Es la más importante. Es buscar información y saber que ya si tienes más de 40 años debes discutir con tu médico primario o con tu gastroenterólogo, si te corresponde, ¿no? O con la coronoscopía o algún estudio de prevención. Le pregunto a la moderadora, ¿verdad? Si tengo algo, si tienes algo más que quiera que añadamos. Si no hay más preguntas, pues ha sido un placer. Saben que estamos a la orden en la coalición. Mi oficina es en Auxilio Mutuo, donde estoy con mis colegas. Lo pueden conseguir. Y cualquier llamada o duda que tengan, pues estamos a la orden. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.